El misterioso tributo de las 100 doncellas se remonta a una época antigua donde, según la leyenda, un rey exigía anualmente este tributo como un acto de sumisión de los pueblos vecinos. Cada año, 100 jóvenes doncellas eran seleccionadas para ser entregadas al reino como ofrenda, una práctica enraizada en creencias ancestrales que buscaban apaciguar al rey y asegurar la paz entre territorios. Este tributo, envuelto en misterio y tragedia, ha perdurado en las narrativas históricas como un sombrío símbolo de sacrificio humano y poder monárquico. La historia del tributo de las 100 doncellas ha sido sujeto de debate entre historiadores, algunos afirmaban su veracidad como un ritual de dominación, mientras otros lo consideraban una leyenda alimentada por el temor y la manipulación. A través de los siglos, esta oscura tradición se ha convertido en un relato que evoca intriga y reflexión sobre la naturaleza del poder y la resistencia de los pueblos ante prácticas ofresivas y supersticiones antiguas.